Ay ay ay, ay 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 Se me ha tope el argumento y la metodología Cada vez que se aparece en frente a mi tu anatomía Porque este amor ya no entiende, ni de consejos ni razones. Se alimenta de protectores, le faltan pantalones. Este amor no me permite estar de pie, porque ya saben que he dado los talones. Y aunque me levante volveré a caer, que te acercas nada es útil para esta inútil. La ciega, sordo, muda, torpeza, que es esta luna. En todo lo que he sido, por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Y eso es mi día y no sé, y no sé cómo olvidarte. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria? Ya que diga, ya no maté otra vez la historia. Porque este amor siempre sabe hacerme respirar profundo. Ya me cae por la izquierda y te peleas con el mundo. Si pudiera exocitarme de tu voz, si pudiera escaparme de tu nombre. Si pudiera arrancarme el corazón, esconderme para no sentirte y nuevamente rusa. Si pudiera sordo, muda, torpeza, que es esta luna. En todo lo que he sido, por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Y eso es mi día y no sé, y no sé cómo olvidarte. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ojero, tanta cafea destreñada! ¡Tú abiertos calencia en esa desquiciada! ¡Completamente descontrolada! ¡Tú te haces y no me dices nada! ¡Ves que se me ha vuelto la cabeza unido! ¿Dónde estoy la misma si tienes asilo? Si no me escuchas, ¿de qué te digo? ¡Mira bien lo que vas a hacer conmigo! ¡Mira bien lo que vas a hacer conmigo! Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte